Tratando de ser paciente, pero notoriamente inquieto, el expresidente Álvaro Uribe grabó un comercial con Enrique Peñalosa para la campaña de este último a la alcaldía de Bogotá, Daniela Vargas. Silvia es la primera vez que Álvaro Uribe siguió un libreto sin salirse de él, hasta se subió en una bicicleta. Si nos agotó el tiempo, elijamos a que tú quiera. El expresidente Álvaro Uribe comenzó el día en su carrera por respaldar la candidatura de Enrique Peñalosa en el centro de Bogotá y como actor. Allí tuvo que seguir el libreto y subirse a una bicicleta. Lo hizo para grabar un comercial de la U y de Los Verdes para promover su candidato. A varias tomas tuvo que someterse el exmandatario, que no muy contento con su papel de actor, pidió que se agilizara la grabación. De hecho, el candidato le pidió al director del comercial que cortara pronto. Después Uribe se dirigió a la localidad de Usme, al barrio Shomaza, y para acabar de completar, le tocó esperar media hora a que llegara Peñalosa, quien se retrasó mientras terminaba de grabar su parte del comercial. Entre tanto, el exmandatario no ahorró gastos para recordar los tiempos en los que él también hacía campaña. Al final hubo tiempo para todo, hasta el exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón, aprovechó la foto. Incluso Uribe sirvió junto con la senadora Filma Jiménez, que dio un auxiliar de sonido durante uno de los discursos. Lo que necesitamos es, no solamente llegar a la alcaldía, sino llegar con sonales. Siete horas duró la maratónica jornada de Uribe, quien recorrió la ciudad de lado a lado, en busca de que el próximo alcalde sea su candidato, Enrique Peñalosa.